Hola Capricornio, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo a mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de enero del año 2024 para tu signo. Estoy lista para comenzar con los mensajes, pero primero quiero recordarte, como siempre, que esto es una lectura general, así que si alguno de los mensajes no encaja con tu situación o no resuena para ti, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes, porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres reservar una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Muy bien Capricornio, antes de empezar la lectura quiero explicarte que esta lectura la estoy haciendo en dos partes. Esta primera parte está dedicada a aquellos de ustedes que estén pensando en alguien, tengan a alguien en su mente y quieren saber qué va a pasar con esta persona en este mes de enero de 2024, independientemente de cuál sea la situación entre ustedes dos, si es alguien nuevo, si es alguien de tu pasado, si es alguien con quien estás actualmente, eso no importa, es la energía general para las personas de Capricornio que estén pensando en alguien. Y la segunda parte de la lectura está dedicada a aquellas personas que están solteras o solteros, no tienen a nadie en mente en estos momentos y quieren saber que viene en el amor en el mes de enero. Y ya te dejé en la sección de comentarios los enlaces directos para que puedas saltar a la parte de la lectura que prefieras escuchar. De todas maneras, si quieres escuchar toda la lectura, pues siéntete libre de hacerlo y bienvenida o bienvenido seas. Vamos a comenzar con la primera parte, que es para aquellos de ustedes que estén pensando en alguien y que quieren saber qué va a pasar con esta persona en este mes de enero. Capricorniologías me están mostrando como energía general del mes la carta de la imaginación y el dos de pentáculos. Te leo el mensaje de la carta de imaginación, dice Abrazo y nutro los aspectos creativos de mi mente. Ah, qué interesante. Ok. Capricornio, esta persona puede ser alguien que se dedica a alguna profesión que tiene que ver con creatividad. No sé por qué me está llegando ese mensaje. También veo que piensa mucho en ti. Puede ser eso. O sea, no necesariamente es que se dedica a una profesión que tiene que ver con creatividad. Para algunos de ustedes sí. O tú, pero veo que esta persona piensa mucho en ti o te vienes constantemente a su cabeza, a su mente, a sus pensamientos. Y yo siento el mensaje que necesitas escuchar sobre esta conexión, Capricorni, es que esta persona todavía siente una conexión contigo. Y esta persona sigue siendo muy importante para esta persona. Esas son las dos cosas que te quieren decir tus guías. Pero también veo una energía de indecisión. Es como, no sé si pasó alguna situación negativa entre ustedes dos. Para algunos de ustedes incluso es posible que no estén en contacto con esta persona en estos momentos. Y si estás en una relación en estos momentos con esta persona, puede que, aunque haya mucho amor entre ustedes dos, las cosas, el futuro entre ustedes dos no está claro. No está claro si quieren seguir juntos o no. Ese es el mensaje que veo. Y lo que siento que es difícil entre ustedes dos a la hora de tomar este paso es que todavía siguen sintiendo mucho amor el uno por el otro. Entonces no saben si lo mejor es. Quizás están teniendo muchos desafíos, muchas discusiones, incompatibilidades o las circunstancias son muy complejas. Actualmente para la relación de ustedes dos, cualquiera que éstas sean. Puede ser distancias. Para algunos de ustedes puede ser que uno de los dos trabaja demasiado. Puede ser que uno de los dos como que no está listo para dar el siguiente paso en la relación. Cualquiera que sea la razón por la que se están planteando no saber si seguir o no seguir juntos. Lo que hace difícil la toma de esta decisión es que siga habiendo amor entre ustedes dos. Si es una persona con la que no estás en contacto en estos momentos, Capricornio, esta persona nuevamente, el mensaje es el mismo. Siento mucha energía de que piensa en ti. Siento mucha energía de que todavía hay mucho amor en esta conexión. Y con la energía del dos de pentácolos y el dos de espadas, también hay mucha energía de indecisión sobre el futuro en esta conexión. Para algunos de ustedes, esta persona no sabe qué quiere para el futuro entre ustedes dos. O sea, no es una decisión tomada en estos momentos. Hay momentos en los que te echa de menos y quizás quiere que vuelvas a su vida. Y hay otros momentos en los que piensa que lo mejor que puede hacer es, sabes, enfocarse a sí misma o en sí mismo. Y que quizás el tiempo le dé las respuestas, ¿no? No veo que esta persona vaya a tomar acciones en el mes de enero hacia ti. En términos de si ahora mismo no estás en contacto con él o con ella, no ha tomado la decisión de contactarte en este mes de enero. Y si es una persona con la que estás en una relación en estos momentos, no veo que se llegue a una resolución definitiva sobre qué hacer entre ustedes dos en el mes de enero. Todavía hay mucha indecisión sobre cuál quede para el futuro para ustedes dos. Y sobre qué quiere decirte, los guías me están diciendo que esta persona te ama. O sea, lo que quiere decirte es que todavía eres muy importante para él o para ella. O que los momentos que han vivido juntos han sido especiales no solo para ti, sino para esta persona también. Entonces, Capricorno, no sé exactamente qué está pasando entre esta persona y tú. Pero si tú amas a esta persona también, yo creo que es necesario mejorar quizás la comunicación. Expresar con sinceridad qué es lo que sienten y qué es lo que quieren. Y para el futuro de ambos. Y tomar una decisión en base a eso. Si es una relación que tuviste con alguien de tu pasado y las cosas no funcionaron porque quizás se cometieron errores o no funcionaron porque habían incompatibilidades o que querían cosas diferentes. No siento que la situación haya cambiado. Siento que la situación es la misma. Y no sé si te traiga algún tipo de consuelo saber que a pesar de que quizás ustedes no estén hablando, no estén en contacto, esta persona sigue pensando en ti, te sigue amando. O sea, no sé si eso te da algún tipo de alivio, consuelo. Pero quizás sí para aquellas personas que de repente sienten que están sufriendo, que echan de menos a la persona en la que están pensando y que solo quieren saber si ustedes, o sea, si esta persona ya pasó en la página o todavía existe algo de amor en esa persona para ti. Yo te diría que sí. Pero no quiere decir necesariamente que esta persona esté lista para acercarse. Solamente quiere decir que sigues sintiendo que eres alguien muy especial y muy importante para él o para ella. Eso es lo que veo para las personas del signo Capricornio que estén pensando en alguien. Vamos a ver las personas de este mismo signo que están solteras o solteros. ¿Qué te depara el amor para este mes de enero de 2024? Tenemos la carta del 5 de espadas. Tenemos la carta del emperador. Tenemos la carta del colgado. Y en el fondo del mazo tenemos la carta del as de bastos. Ok, Capricornio. Déjame sacar una carta de orácula. Para algunos de ustedes esta persona que está saliendo en la energía de solteros es la misma persona que salió en la parte anterior de la lectura. Que es la parte de las personas que están pensando en alguien. No para todos, pero sí veo como es muy probable ese escenario. Tenemos la carta de autoestima. Capricornio. No veo la llegada de personas nuevas. Veo la llegada en todo caso y ni siquiera la llegada. En el amor, en el mes de enero no veo que veas mucho movimiento. Tengo la energía del colgado. Esto quiere decir que no van a pasar grandes cosas en este mes. En el amor puede ser que te estés dedicando a ti a mejorar tu salud, tu autoestima. Con la carta de autoestima. Poseo regalos del alma que me benefician a mí y a otros. Esto me estaría indicando que muchos de ustedes se van a estar enfocando en ustedes mismos. Y mejorar la relación que tienen con ustedes mismos en el mes de enero. Sin embargo hay una persona de tu pasado que piensa mucho en ti. Repito, para algunos de ustedes esta persona que acabo de leer en la primera parte de la lectura. No para todos, pero puede ser una expareja. Pero siento que es una persona que siente que se equivocó contigo. O cometió errores contigo. O no hizo las cosas bien contigo. Y es como que el tiempo en que ustedes dos han estado sin hablar. Le ha cambiado la perspectiva de las acciones que tomó esta persona. Siente que quizás fue como muy fría contigo con la energía del emperador. Siente que en cierta forma no te demostró lo suficiente lo importante que eras para él o para ella. Y ahora está viendo la situación desde una perspectiva diferente y piensa mucho en ti por esa razón. Puede incluso que algunos de ustedes estén teniendo sueños con esta persona. O estén teniendo sincronicidades con esta persona. Es decir, que ven su nombre por todas partes o cosas que te recuerdan a él o a ella. Y eso sería una confirmación de que esta persona está pensando en ti. Sin embargo, Capricornio, no veo que esta persona esté dispuesta a tomar acciones en estos momentos para acercarse a ti. O al menos no en el mes de enero. Siento que es una persona que todavía está pensando mucho en... O sea, tiene una perspectiva negativa sobre las acciones que tomó contigo cuando estuvo contigo. Como que perdió oportunidades o hizo las cosas mal. Y está en esa energía en estos momentos. O sea, tú le sigues gustando, le sigues atrayendo, sigue pensando en ti. Pero no está pensando en tomar acciones. Sino que está pensando más bien en las cosas que hizo bien, las cosas que hizo mal. Y puede que algunos de ustedes no quieran regresar con esta persona. Y es algo que también esta persona está viendo que... Que le está afectando y por eso no toma acciones. Quizás algunos de ustedes le expresaron a esta persona que ya no querían regresar. O no querían darle una segunda oportunidad. Y es como algo que esta persona mantiene en su mente. Y con la energía de autoestima, yo siento que también tus días te quieren hacer saber, Capricornio. Que esta persona, si no te trató bien o no fue afectiva contigo. O no te dio lo mejor de sí. Es porque esta persona sentía que tú te merecías a alguien mejor. Que lo que él o ella eran. O lo que él o ella te podían ofrecer. Y en lugar de decírtelo que te merecías... O sea, se sentían inseguros. O sentían que te merecías a alguien mejor o algo mejor. Porque vales algo más. Vales mucho más para ellos. O al menos esa es la perspectiva que tienen. O para ellas. Lo que hicieron fue sabotear la conexión. Es decir, tratarte con frialdad. Tratarte quizás con distancia. Tratarte de mostrarte muy poquito. O sea, acomodarte en migajas de afecto. O sea, es una energía de... Es como si te trataron como ellos se sentían hacia ellos mismos. Es muy raro. Pero es como... Te daban poco. No porque consideraban que merecías poco. Sino que te daban poco porque ellos sentían que... Daba igual si invertían mucho o poco en ti. Porque eventualmente te ibas a dar cuenta de que ellos no estaban a tu altura. Y te ibas a alejar. Entonces, eso de darte poco era como un mecanismo de defensa. Si quieres llamarlo de una manera. O era una forma de protegerse. De no entregarte todo de sí mismos. Porque como en sus mentes están pensando que te merecías a alguien mejor. Entonces, cuando te dieras finalmente cuenta de que te merecías a alguien mejor. Te ibas a ir. Y te ibas a llevar una gran parte de ellos. Entonces, su forma de protegerse era darte no todo de ellos. Sino darte un pedacito de ellos. Para cuando te fueras, no los devastaras por completo. Entonces, creo que hay una reflexión. Después de estar separados de que se hicieron las cosas mal. Y que esa forma de pensar fue justamente lo que condenó quizás la relación entre ustedes dos. Y hay una necesidad de cambiar. Y hay una necesidad de esta persona de elevar su autoestima. O de trabajar en aquellas cosas que sabe que le generan inseguridades. Y que hacen que en una relación sabotee las cosas. Y puede que algunos de ustedes sientan esta lectura al inverso. Sientan que ustedes fueron quienes sabotearon la relación. Puede ser que ustedes sientan que ustedes fueron los que cometieron los errores. Ustedes fueron los que dieron lo mínimo a la relación. Y por eso esta persona de tu pasado decidió alejarse de ti. Porque sentía que se merecía alguien que le diera más afecto. O más tiempo. O estuviese más... O que la relación le faltaba balance. O le faltaba equilibrio. Algo así, ¿no? Porque puede que para algunos de ustedes el mensaje esté invertido. Y sean ustedes quienes hayan dado poquito en la relación. Y esta persona es la que decidió alejarse de ustedes por esa razón. Entonces, te dejo el mensaje... Quédate con el mensaje que resuene Capricornio. Porque cada uno de ustedes tiene una situación diferente. Y no todos están pasando por la misma experiencia. Pero sí veo que hay energía de alguien de tu pasado todavía en tu frecuencia. Y esta persona... No siento que vaya a tomar acciones hacia ti en el mes de enero. Pero en todo caso está pensando en ti. Por eso está saliendo en la lectura. Y quizás tus guías querían darte una explicación de por qué esta persona sigue pensando en ti. Y por qué sigue saliendo en tus lecturas, ¿ok? Así que, bueno, Capricornio. Estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura haya resonado para ti. Si fue así, me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video. Ya que eso me ayuda mucho con el crecimiento del canal. Y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva o nuevo a mi canal. Te invito a que te suscribas. Y que actives la campana de notificaciones. Para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye.